En efecto, la lista 1, conformada por Wilson Quesada Cáceres, todos me conocen, el alterno de mi persona, el Vicente Patiño Tapia, el señor Rodrigo Garzón, candidato a secretario de conflictos, su alterno el señor Arturo Ordóñez, candidato a secretario de actas del doctor Fernando Campo Verde, su alterno el ingeniero Jorge Guamán, candidato a secretario de organización y propaganda, el señor Manuel Oliveros, su alterno el señor Lauro Pintado, el candidato a secretario de finanzas del señor Jorge Cobos, su alterno el señor Víctor Andrade, candidato a secretario de vialidad de deportes del señor Jorge Alviar Álvarez, el alterno el señor José Miguel Ávila Brito, candidato a secretario de comunicaciones del señor Cristian Tapia, Cristian Ramiro Tapia, su alterno el señor Vinicio Mongrover. Somos la lista del cambio, Eloy, estamos unidos por el transporte. Gracias. En la previa socialización de mi equipo de trabajo, de nuestro equipo de trabajo, tenemos el siguiente plan de trabajo. Primero, realizaremos una auditoría económica financiera para establecer la situación actual del sindicato de choferes. Nuestro plan de trabajo se basa en cuatro ejes principales. Primero, manejo y gestión financiera con transparencia económica y organizacional de todos los recursos de nuestro sindicato de choferes de Cantón Girón. Segundo, defensa de la clase del volante y capacitación de los compañeros en las diferentes ramas del transporte de Girón, tales como servicio de camionetas, servicio mixto, transporte de pasajeros, de taxis, servicio turístico y servicio escolar. Tercer eje, otorgamiento de un bono de jubilación a los compañeros jubilados que no han podido conseguir un seguro respectivo. Y cuarto, presentación de varios proyectos de emprendimiento, tales como la adquisición de un terreno para un nuevo campo santo, cementerio, cobertura de unos nichos o bóvedas no sólo para el socio, sino también para la esposa, como también otros servicios varios que estamos dentro de nuestro plan de trabajo, que evidentemente lo haremos con la socialización, el apoyo, tanto de nuestro equipo de trabajo que se encuentra presente aquí, como también de los diferentes miembros del sindicato de choferes, como también buscaremos la inclusión de más socios, siempre y cuando estén incluidos dentro de la clase del transporte. Creemos que sí existen los recursos. Por eso iniciamos, cuando yo decía auditoría, previa a la auditoría, este equipo de trabajo, lo haremos con toda transparencia de los fondos a fin de sacar adelante a nuestro gremio que sobrepasa los 50 años de Cantón Girón y necesitamos un cambio, un cambio que sea positivo, transparente, legal y no basado en demagogia ni en situaciones improvisadas.